Un módulo de un padre, cuya es terraza Perú, una venda y un macho. Vean aquí, a varias crías, esta cosa ahí. Están mis crías a bañar a la parioja, o siempre en Parioja. Tres crías a cada uno. Siento un poco de pulimiento parás y está ahora. Teotraso. Teotraso.